Es el corazón de Guanabara, ya en tu corazón, inspiración latina Seguimos avanzando, con Cecilia Lorenzo, como llora esa guitarra Y nos vamos recorriendo con la selva peruana, Nueva Cajamarca, Rioja, Oyobama, Tarapoto, Uribahuas y toda mi selva peruana Y algunos hogares a Martín, para Benito Obruches, Miguel Lorenzo, Jorge López, con sentimiento Y para la radio, Nacer Río Mayo, oyeme, Benito Obruches, así Irán Agío, con sentimiento para Wilder y Radio La Vega, Goza, Goza La Vega, Goza Y seguimos bailando, y seguimos gozando, con el mix elmático, inspiración latina Y Nueva Cajamarca, para la familia Delgado Lano, Goza, Goza Y nos vamos para Villavista, Cecilia Lorenzo, con cariño Y el sorretor, para Manuelito Tequila, Juanca Salud, salud Oye, Benito José Lorenzo, como lloras a gritarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!